Ok, y ahora sí vamos a pasar directo con la información y le platico que el alcalde Roberto Piña negó el acceso a algunos consejeros que acudieron al Consejo de Cimas, precisamente, que se realizó en las instalaciones de la Presidencia Municipal en Frontera, lo cual fue custodiada por elementos de seguridad pública. Entre las personas a las que se les negó la entrada fueron trabajadores del Cimas, así como otros miembros del Consejo, pero vamos a escuchar el reporte. Aníbal Díaz con la información. Si el ciudadano sea consejero del Cimas o no, ostente algún puesto público o no, pues cualquiera persona debería de poder ingresar ahí al ayuntamiento, al edificio del ayuntamiento fronterense, que también, como lo mencionaba, Yesenia, pues curiosamente o arbitrariamente, pues estuvo ahí el acceso principal desguardado por elementos de seguridad pública, quienes, pues, como también ya trascendió, pues no dejaron entrar a algunos consejeros del Cimas, ni tampoco, pues, a otros empleados, a otros representantes de ahí del sistema intermunicipal de agua y saneamiento, y pues también de pilón tampoco dejaron entrar a los medios de comunicación para dar difusión a esta sesión de consejo. Cabe recordar que, pues, cuando se realizan las sesiones del Consejo de Cimas en Monclova, en un hotel al norte de la ciudad, por lo general, en una sala de conferencias de dicho lugar, pues, por lo general, se garantiza el acceso a los medios. Es algo, pues, sí, hasta cierto punto inédito el hecho de que no hayan permitido el paso y, pues, más aún a algunos consejeros del sistema. Ya al término de la Junta, Eduardo Campos, el gerente de Cimas, pues, accedió ahí a atender a brevemente algunos representantes de los medios y, pues, simplemente comentó que el sistema sigue generando ahorros, que son recursos que, a fin de cuentas, se invierten en mejoras para los usuarios. Indicó que también se aprobó la creación de un comité de tres representantes de Monclova y tres de frontera para dar seguimiento a diversos temas, hablando de temas técnicos y hablando de temas administrativos, como la deuda congelada para los usuarios. Bueno, pues, bueno, más adelante confiamos en que habrá más información al respecto de los resultados de esta reunión, a la que reiteramos, pues, no se permitió el acceso a personal de Cimas, a algunos consejeros, ni tampoco a los medios de comunicación. Muchísimas gracias, Aníbal, por esta información. Buenas tardes. Bueno, pues, ahí la situación en Ciudad Frontera, donde le platicamos que, bueno, pues, el alcalde Roberto Piña decidió no dejar entrar a los consejeros. Recordemos que, bueno, pues, se tiene un problema precisamente con ellos desde una reunión anterior en la que él aseguró que no eran necesarios tantos consejeros, entonces, pues, no está de acuerdo en esta situación. Así que se van a seguir presentando este tipo de incidentes. Les vamos a seguir platicando, obviamente, qué es lo que pasa y vamos a ver cómo van a resolver esta situación, Alejandro. Así es. Y, bueno, pues, ahí contradictorio era el Consejo del Cimas en Ciudad Frontera y, pues, a los del Cimas no los dejaron entrar. Y, bueno, pues, a los del Cimas no los dejaron entrar. Y, bueno, pues, a los del Cimas no los dejaron entrar. Y, bueno, pues, a los del Cimas no los dejaron entrar. Y, bueno, pues, a los del Cimas no los dejaron entrar.